¡Presentamos a Puro Perú, Liz Campos! Escenario de Casa Blanca, conciertos audiovisuales. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Puro Perú! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Y estoy riendo, estoy cantando. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Tengo el corazón hecho pedazo. Quiero contarle a todo el mundo. No sé quién se sigue, qué está faltando. El hombre que hablo quiere dejar de verte. ¡Quieto! Y aquí estoy otra vez. ¡Puro Perú! ¡Y salud! ¡Salud con un vaso de agua pura! Tengo el corazón hecho pedazo. Quiero contarle a todo el mundo. No sé quién se sigue, qué está pasando. El hombre que amo quiere dejar de verte. ¡Uy, ay, ay! Y todo por tu culpa. Malagradecido. ¡Sin vergüenza! ¡Así son todos! ¡Uy, ay, ay! ¡Todos, todos! ¡Ovalís! Esta vida que yo llevo, ya no es vida. ¿Por qué? Esta vida que yo llevo, ya no es vida. ¿Por qué? Sumergida en la bebida, sufro por quererte tanto. Sumergida en la bebida, sufro por amarte tanto. Sufro por quererte tanto. ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Dónde estarás? Eso, contigo estarás. ¿En qué brazos estarás? Mientras yo aquí, recordándote. Para ti, Normita, aquí los felices cumpleaños. ¡Oh, oh, oh! Hace días que no como y no duermo. ¿Por qué? Hace días que no como y no duermo. Esta vida de borracha que la muerte se la lleve. Que la muerte se la lleve. ¡Ya no! Hace días que ya no como, que ya no duermo. Mírame cómo estoy. Toda cadávera, toda flaca sin piernas, parecen brazos. ¡No! Todo por tu culpa. ¡Uy, uy, uy! ¡Olicos! ¡Puro Perú! ¡La Ciudadana y Orquesta! ¡Qué martillo tengo que necesito verte! ¿Quién darte un besito en tus lindos labios? Tres meses completo, sin una mirada. Tres meses completo, sin una mirada. No puedo, no puedo, no puedo olvidarte. ¡Eso! ¡Qué martillo tengo! ¡Tres meses sin verte! ¡Pintarte un besito en tus lindos labios! Es que me estás compriendo sin una mirada No puedo, no puedo, no puedo olvidarte ¡Eso! Para mi flaquita maravillosa Para ti, Tania Yo no sé por qué no estuviste el día de hoy aquí ¡Eso! Se notó tu ausencia ¿Crees que yo deba contarte los días? Contar la semana con tanta paciencia Y todos los días, toda la semana No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Se sufre Se llora Pero se aprende Porque si no caes Jamás aprendes a levantarte Por eso mujer Escucha Valórate Amate Que solamente eso te vas a llevar Nada más ¡Ay! La rosa blanca tiene sus ojos Y sus espinas No tengo a leer Así es lo mismo Ay mi cholito Tus acciones Es de llorar Tus acciones Es de llorar Ayer te he visto Como una rosa Por tu hermosura Me enamoré Ahora te veo Por una y otra Por la lisura Te botaré Por la lisura Te botaré La rosa blanca Tiene sus ojos Y sus espinas Deja de morir Así es lo mismo Ay mi cholito Tus acciones De llorar Tus acciones De llorar Tus mentiras Tus engaños Y como están los chicos Todo el equipo de producción Mi casa blanca Eso Amor Te has marchado lejos Tienes otra manera Y eso no me interesa Amor Amor Te has marchado lejos Tienes otra amante Y eso no me interesa Tu amor no vale nada Que es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Ahora no me encuentro Feliz en tus brazos Feliz porque te fuiste Vete y no vuelvas más Vete nomás Sigue por eso Siendo Sigue la flecha Que ya no me interesas ¿Quién podrá Quién me podrá curar Las heridas Que hay en mi corazón ¿Quién podrá Que me podrá curar Las heridas Que hay en mi corazón Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanaré este dolor ¿O no, suegra? ¿Eso? ¡Tormita! Solamente un amor Ese amor De corazón puro ¿Existirá? ¿Habrán esos hombres? Sí hay, sí hay Esos hombres fieles No como tú Vamos Pita Larris Pero ¿Y para aventar Leo León Al palo Fernández ¿Dónde estará ese amor? ¿En qué brazos estará? Sube, sube, sube Este corazón adolorido Por culpa tuya No, por culpa tuya no Por la del otro Lo busqué Por aquí Por allá Y no hay Jamás el remedio Lo busqué Por aquí Por allá Y no hay Jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Debe ir a purista Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Debe ir a purista Sanar este dolor ¡Eso! Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos no veían El amor que yo busqué Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos no veían El amor que yo busqué ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Persi, persi, persi! ¡No te creas! Que yo no sufro por ti ¡Ah! ¡Carlos Césped y António Fernández! ¡Eso ya se remata! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puro Perú! ¡Listo! ¡Pero, bueno! ¡Voyó! No puede, no puede Este gordito no puede Seguro le pesa ¿Qué cosa le pesa al productor? Esa barriga que tiene No puede, no puede Este flaquito no puede Seguro le pesa A Carlos Castro que le pesa No lo diga, no lo diga, no lo diga Esos zapatos que tiene ¡Ah, zapatón! ¡Ah, eso, mira! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A otro le pesa la conciencia! ¡Menos a mí! Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar La forma de adornar Yo te voy a enseñar La forma de engañar Yo te voy a enseñar La forma de adornar Yo te voy a enseñar La forma de engañar De un derecho irrever La bicho te va a sacar ¡Menos a mí! Ya sabes, ¿no? Pórtate bonito nomás Que nada te cuesta Pórtate bien ¡Sí, sí, no! Ya sabes Sabes cómo te va a ir Tú vas a perder, ¿ah? Ya lo sabes, ya lo sabes ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Eso! ¡Escucha! ¡Amador y Aranca! Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías ¡Ay, qué lindo había sido! La subida y la bajada Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías ¡Ay, qué lindo había sido! ¿Ah? Mal pensado ¿Qué estás pensando tú? Tu mente sucia Estoy hablando La subida y la cuesta La subida y la bajada ¡Ay! Ya pensaba que era el sonido Luces, que te... ¡Ay, ay, ay! Un abrazo para ellos La gente maravillosa Gracias, Casa Blanca Y que vive el amor Pero el amor verdadero No como el tuyo Falso, mentiroso ¡Pero! ¡Purito Perú! ¡Eso! ¡Puro Perú! ¡Puro Perú! ¡Eso, vamos! ¡Lúcete, lúcete, vergo! ¡Es el remate! ¡Perciano de la orquesta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eles! ¡Eh, eh! ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡Para todas! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esterito! ¡Que no se equivoquen! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma te adito! ¡Toma te adito! ¡Toma te adito! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Dicen que después de la noche Viene el día Así que no te preocupes, mi amor ¡Toma, toma, toma! Y para las chicas De producción ¡Para ellas, para ellas! ¡Sanquemán, vaya! ¡Perciano de la orquesta! ¡Señoras y señores! ¡Eso! ¡Y seguimos! ¡Viene la bailar! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Oh!